Feria de Ciencias desde el Instituto Nuevo Horizonte. Así es, esta décima octava Feria de Ciencias con el nombre Todos a Bordo tiene objetivo concientizar a los alumnos a través de los alumnos a los padres de la importancia del uso del cinturón de seguridad, de las medidas y de señales de tránsito a fin de tener menos accidentes de tránsito. Nuestro objetivo general es que los alumnos sean multiplicadores y prevenidores de futuros accidentes de tránsito. Han elegido un tema muy actual, además que está muy en boga. Sí, así es. Nuestra preocupación es la cantidad de accidentes de tránsito que con siete meses cortos ya se tiene al nivel nacional, municipal y provincial. Seguramente cada uno de los grados y de los años ha abordado esta temática de manera especial. Así es, empezando desde el nivel inicial con lo más sencillo es el semáforo, la importancia. Seguimos con el uso de la bicicleta en salita de cuatro, sala de cinco, el buen peatón y el semáforo peatonal. Así continuamos con primero señales reglamentarias, segundo señales de prevención, como también cuarto, quinto y sexto, las diferentes motos, cicletas, las bicicletas, sus busos, llegando al secundario que a través de una escuela vial, así se conformó, a través del teatro, a través del juego lúdico en sí, transmitieron sus conocimientos a los chicos del nivel inicial hasta los chicos de sexto grado. Ustedes, los directivos y los docentes, ¿cómo los han evaluado? Con gran satisfacción. También tenemos para contarles que al nivel de comunidad logramos un cartel de señalización para la comunidad que no contábamos a principio de año y en estos siete meses de gestión se logró. ¿Se viene un parque temático en próximos días? Sí, es así. Para el 5 de octubre está previsto el parque temático en la Plaza Primera Junta de nuestra provincia, en nuestra capital, en el barrio Yapeyú. El objetivo de ello es nuestra Feria de Ciencia compartir con nuestra comunidad. Felicitaciones y gracias por invitarnos. No, a ustedes por estar presentes. Muchas gracias.